ahora continuamos con la instalación que les dije anteriormente volvemos a presionar círculo nuevamente a la carpeta más a la carpeta de la usb nos vamos a la carpeta de fortuna voy a ubicarme en la opción que dice fortuna for installer.el presionamos círculos y nos esperamos un momento que nos aparezca nos esperamos un momentito que arranque el instalador ok como pueden ver ya tenemos aquí el instalador agradecimiento pues al amigo matías y raelson como les dije anteriormente él es el que ha estado trabajando en esto recuerden que el contuna fort está basado en open tuna installer está basado en open tuna que para quienes no saben qué cosa es open tuna en mi canal tengo un par de vídeos ahí como pueden ver aquí tenemos lo que sería el instalador aquí dice que para instalar vamos a presionar ya sea si vamos a usarlo vamos a hacer la instalación en la memoria 1 o en la memoria 2 en mi caso yo voy a hacerla en la memoria 1 así que voy a presionar l1 presionamos l1 ahora nos aparece esta otra ventana y ahora nos dice que escojamos un modo de instalación si es manual vamos a presionar l2 o vamos a presionar r2 para hacer la instalación automática mejor dicho entonces en mi caso recuerden que el dije al inicio del vídeo de que esta nueva versión hace una instalación limpia elimina la carpeta app elimina la carpeta b ojo te elimina la carpeta de funtuna y elimina las configuraciones del o pl debe en mi caso para mostrarles voy a hacer como que si voy a hacer una instalación manual y voy a presionar l2 recuerden que yo voy a usarlo en esta misma consola así que yo pudiera darle auto instalar pero no lo voy a dar el ego para que vean otras opciones como es la instalación manual presionamos l2 ahora vemos que nos aparecen los diferentes iconos o variantes para funtuna dependiendo de la rom que tengamos el tipo de consola ya sea para consola fac ahí nos dice para los modelos 18 mil hasta la 39 mil y siguiente vamos a presionar x en caso de que nosotros no vamos a usar la memory card no la vamos a usar en esta consola en la consola que estamos haciendo la instalación vamos a suponer que yo estoy haciendo la instalación desde un modelo es link y lo voy a usar en un modelo fac o se lo voy a dar a un amigo para que lo use en un modelo la memoria se la voy a dar un amigo para que la use en una consola fac eso sí nosotros si esa consola está dentro de esos modelos que dice hay 18 mil hasta la 39 mil entonces yo tendría que presionar x ahora vamos a presionar cuadro si nuestra consola el modelo que tenemos es una 50 mil en las 50 mil y siguiente tenemos aquí tenemos una aclaración y es que hay dos ron una que es versión 1.70 y otra que son versión 190 ahí ya tendríamos que ver y vamos a presionar triángulo si lo vamos a usar en una consola 50 mil moradí anteriormente con ron 190 o en una slim el triángulo es para las consolas el link y para las 50 mil con ron 190 si ustedes ven ahí se ve un color celeste este significa que me está detectando cuál es la ron en el cual estoy haciendo la instalación y es correcto yo estoy usando una slim está en el rango de 1.90 la mía es una 230 así que ahí ustedes ven que se ve diferente el color entonces en mi caso voy a presionar triángulo voy a presionar el triángulo si es una fac pues presionarían x y si es una 50 mil con ron 1.70 presionarían cuadrado voy a presionar triángulo en mi caso y vemos que van apareciendo ahí todos los iconos que se están escribiendo o mejor dicho todos los archivos que se están copiando a la memoria y se están borrando carpetas que ya estaban previamente para evitar conflictos o que nos vaya a dar error se están creando iconos y archivos como pueden ver la instalación es bastante rápida ahora nos dice que presionamos estar para volver al navegador de nuestra consola presionamos estar ok ya estamos en el navegador presionamos aquí para entrar a nuestras memóricas aquí nuevamente y aquí ya tenemos ya tenemos la instalación si vemos ese punto brillante de primero es que está correcto y aquí tenemos nuestras dos carpetas una que dice funtuna folder app y funtuna bot folder presionamos círculo una vez y círculo otra vez una segunda vez y ya nos debería iniciar el privacy book basado en el método funtuna form ok como pueden ver ya tenemos nuestra consola ya la tenemos lista para usarla con juegos para nuestra ps2 a través de usb disco duro interno ya sea mediante el método vía cable rec o ya sea mediante un hd externo etc ok voy a probar el opl recuerden que la versión que viene aquí es la versión opl estable la última versión 1.0 vamos ok ya nos inicia en caso que ya tengamos juegos en nuestra memoria usb vemos que ya nos aparecen y aparentemente ya viene configurado también lo que serían los apartados y como pueden ver pues viene preconfigurado y ahora ya aparece lo que las diferentes opciones las nuevas opciones que tenemos pero vamos a ver qué versión nos agregó matías lo vamos aquí a la opción que dice abajo y como pueden ver pues viene la última versión la versión 1.1.0 de las versiones actualizadas ok entonces amigos como pueden ver pues ya tenemos nuestro PL ya podemos iniciar nuestro juego ok amigos espero que este vídeo les sea de alguna ayuda no dudan en comentar dale like suscribanse al canal y ok los esperamos también hay en el grupo para que ustedes hagan consulta y dejen su comentario en el vídeo ok amigos nos vemos nos escuchamos en un próximo vídeo chao hasta la próxima